Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar Hoy quiero compartir con ustedes lo que les prometí Que fue el tour o el recorrido por el Christmas Palace por segunda vez Porque aquella vez que fuimos no habían todas las decoraciones Pero ahora vamos a ver más arbolitos decorados Y también la cristalería que mandaron pedir de Europa preciosa Así que vámonos Estoy aquí ya lista, llegamos a Christmas Palace Estoy con el Santa Claus para mostrarles las decoraciones que no vimos el otro día Miren aquí este ángel tan hermoso A ver, vamos a ver los precios Tiene 21 pulgadas y vale $19.99 Está súper linda, elegante, muy bonito Mira las alitas Ay, qué precioso Miren este árbol tan hermoso también A ver, vamos a ver Este cuesta $30 dólares Está preciosísimo también Miren amigos, esta es alguna de la cristalería que trajeron Son casitas que están como con mucha nieve Miren, esos estaban a $90 dólares Están a $72 Eso es como de un acrílico Están bien lindos Aquí a este lado está el ángel El de María, José y el niño Y ay, mira este pesebre tan lindo Un nacimiento todo así precioso Y mira, allá atrás Allá atrás está también el nacimiento Pero ya en una escala más grande Y aquí pequeñito Mira qué lindo ese también Más pequeño Ese nacimiento Este es sana $3.99 También son cositas nuevas que trajeron Mira qué hermoso Esto sí es en vidrio Esto sí es bien delicado Mira qué preciosa Y la caja completa Cuesta $47.88 Este árbol, por ejemplo No lo tenían armado totalmente ese día En color dorado Y color verde esmeralda Mira qué hermoso está Esas cintas están súper súper preciosas Mira esta belleza Miren estas cintas hermosas Y mira estas esferas así En forma así como de Rosas alargaditas Ah, qué hermosura Miren esta es esperando Muchas gracias Ya Me hermosura Me hermosura Tealfuelo Bien Tealfuelo Abog ک les voy a mostrar aquí de más lejitos para que ustedes vean estos árboles son muy altos pero está bella miren amigos este árbol que hermoso rojo y dorado pero lo diferente de este árbol es que decoraron rojo totalmente este lado y como una franja así de dorado miren que lindo está muy moderno, muy elegante precioso y las espigas y todo en la parte de arriba pero mira, un color bien diferente yo nunca había visto un árbol decorado así está lindo este otro árbol tampoco lo tenían el otro día este es un árbol muy muy elegante en color dorado pero tiene también muchas decoraciones como de espejo y la faldita está preciosa les voy a hacer más cerquita para que ustedes vean pero pues predomina el dorado muy lindo creo que se fijen en la faldita o el pie de que precioso está hecho de puros vidriecitos y ellos tienen eso como una máquina giratoria esto se ve precioso miren esto como una lágrima este si está muy elegante fíjense en esto como unos vidriecitos ahí puestos hermosos miren este lo llenaron con unas perlitas mira un regalo le ponen decoraciones bien grandes miren este es el que hay este está bello he encontrado cosas bien lindas y diferentes a la otra vez que vinimos este árbol está precioso también y hay un árbol en tono azul que ahorita yo se los voy a mostrar miren estas esferitas amigos son unas esferitas bien lindas a ver si yo tengo tiempo les decoro unas esferas así que tengo algunas ideas esto está muy lindo y está fácil en realidad es fácil de hacer mira mira que belleza miren lo que es el ingenio pusieron un árbol al revés y le pusieron para que rotara y mira que lindo que diferente o sea hermoso eso está diferente entonces vamos a ver Estas son unas pompitas de jabón Para jabón líquido O si no para poner el jaboncito ahí Mira que bellos están también Aquí para las galletas La sal, la pimienta Aquí tienen cosas preciosas Ah mira amigos como el caminito de mesa que hicimos Miren que lindo está Miren estas casitas tan hermosas que están Esto está precioso Estas esferas Esto fue lo que trajeron nuevo Miren que lindo Las llenan con canutillo Abajo creo No sé Es un papelito yo creo Y acá al lado Es un No sé que será eso Eso no es vidrio Sabe Eso está precioso Están súper lindas Este también es un tono azul Pero más claro Miren que la verdad Miren que la verdad Estos les dicen El muchacho me estaba diciendo aquí la otra vez El muchacho me estaba diciendo Que esto le dicen los aretes Del árbol de navidad Mira que lindos Están esas escaleras ahí Porque los señores lo están acabando De decorar Pero mira que precioso en tono azul oscuro Y un color como plata Yo ahorita se los muestro más cerquita Porque está una belleza Ese es el tono del año 2020 Miren amigos la delicadeza De esta cinta Tan preciosa Estas cintas Cuestan entre 50 y 90 dólares Mira que hermoso Y estas esferas Tienen un motorcito Que es la que les da vueltas Miren que lindo Miren amigos esta belleza De árbol Estoy enamorada de este árbol Amigos miren ¡Gracias! 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 Todo esto es en vidrio Miren que hermoso Todas estas esferas Muy elegantes ¡Gracias! 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 Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el video Para que ustedes tengan más ideas de colores, decoraciones Besitos a todos y nos vemos en el siguiente video No se les olvide regalarme un like Chao ¡Suscríbete al canal!